Si creciste viendo 1, 2, 3, este mensaje es para ti. Mayra Gómez-Kemp, el alma del programa, nos ha dejado a los 76 años. Mayra Gómez-Kemp era más que una presentadora, era un faro de alegría y energía durante décadas. Conocida por su inolvidable papel en 1, 2, 3... El carisma de Mayra iluminaba nuestras pantallas y nuestros corazones, pero su talento no se limitaba a la televisión. Brilló con fuerza en el teatro y la radio, tocando innumerables vidas con su profesionalidad y calidez. Incluso en momentos difíciles, como la pérdida de su esposo Alberto Berco en 2021, Mayra afrontó la adversidad con valentía y elegancia. Su legado va más allá de su trabajo. Está en la forma en que nos hizo sentir. Las redes sociales están inundadas de mensajes de amor y admiración, lo que demuestra su impacto en los fans antiguos y nuevos. Mayra Gómez-Kemp puede que nos haya dejado, pero su espíritu sigue vivo en los recuerdos que nos ha regalado. Descansa en paz, Mayra. Tu luz nunca se apagará.